Yo siempre he dicho, la Barbie tuvo palabras conmigo muy bonitas que cambiaron mi perspectiva de la vida en la casa. Pero hoy tengo que arreglar un tema con la Barbie, la verdad. Bueno, ¿qué te parece si te pones los guantes y lo arreglamos aquí? ¿Para qué discutir lo que puedes arreglar con la Barbie? ¿Cómo ves? Yo vivo de esto. ¿Cómo estás, Barbie? Vente acá conmigo. Voy a hacer unos guantes para subirme contigo. ¡Tá loco! O sea, no te vas a conquistar el análogo en la casa, el análogo en la casa también. ¿Puedes hacer declaraciones? Sí, supimos ahí que en la casa pasaron cosas. Oye, ¿cuánto tiempo tienes de usar tú los guantes de don Catalino? Les voy a decir un secreto aquí, la verdad. No, pero ¿qué habla? Ay, Barbie, es lo mejor. Ya empezaste de nuevo, ya. Voy a decir un secreto. Es que tienen que... Es lo mejor. ¿Cuál es tu problema? Es lo mejor. Pero di así, es lo mejor, porque empiezas... Muchas gracias. Mira, yo en guantes mexicanos, cuando con mi entrenador que empecé, Genaro Romero, que en paz descanse, comencé utilizando estos guantes. Y después ya, cuando dicen, de repente te traían los otros, ¿no? Que no, pues nunca pude usarlos, porque la verdad, estos, aparte de agarrar bien mi mano... Y ¿sabes qué? O sea, están hechos... No te las imas el pulgar. Los que me firmaste son de estos son los que tengo colgados en mi casa. Los que me firmaste eran de estos. ¿Los que me debes a mí son de estos o de...? ¿Te ayudaron para llegar al campeonato mundial? No, sí, son los... La verdad que con esos guantes fue con los que yo me fui a Estados Unidos cuando migré por primera vez para buscar mi sueño. Son los que me acompañaron para mi sueño. No, bueno. Oye, Omar, yo la verdad, yo la quiero mucho a la Barbie. Yo siempre he dicho, la Barbie tuvo palabras conmigo muy bonitas que cambiaron mi perspectiva de la vida en la casa. Pero hoy tengo que arreglar un tema con la Barbie, la verdad. Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece que te pones los guantes y lo arreglamos aquí? ¿Para qué discutir lo que puedes arreglar con la Barbie? ¿Cómo ves? Yo vivo de esto. Sí, claro, porque lo que hay adentro no. Y eso te lo va a romper ella. Pero ¿sabes qué? Aquí se va a tratar más bien de ver quién tiene más habilidades con las manos. Con los guantes puestos, esto se llama deshojando el desechable. Ah, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. ¡Pues a por acá, chicos! Vénganse acá con el público. Pásenle acá con nosotros. Esto es un gran reto. Vente, vente, vente. Que le voy a ganar. Vente, Barbie. ¡Huevo! Acá los tenemos. Va. Entonces, rápidamente, aquí tenemos unas cajas con pañuelos desechables. Hija de tu chingama. Vamos a ver quién con los guantes puestos... Ahora sí te rompo. Me dejas... Te voy a romper tu mouse. Déjame terminar. Ahora sí te voy a tu mouse. Más pañuelos con los guantes de box puestos. Échale, Barbie. No pueden hacer otra cosa. Tiene que ser así, sacarlos así. ¿Va? ¿Lista? Mi Barbie. Lista, lista. ¡Gánale! Mira, Omar. Mira, yo como soy así, diestro... Con muchas repotas, mamita. Mira, ¿eh? Pues ella es siniestra. Ten cuidado. Yo ya aprendí. Mira, ¿qué cubro? ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? ¿Las tres cajas? Ganas es que primero vacíen una caja. Ah, ok, ok. ¿Me ayudan a contar? ¿Sí? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Ya hablan. Vas. 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 ¡Eh! 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 A mí se me hace que Nicolás Francisco va. ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, tú puedes, tú puedes! ¡Ve! Barbie, 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 Barbie. ¡No, sin tirar la caja, tú! Vas, 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 vas. ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, no, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Muy bien! Todavía no termina. ¡No vas a tener! ¡Sin la boca, tú! ¡Vas, vas! ¡Bien, Barbie! ¡Vas muy bien, Barbie! ¡Barbie está en la recta final! ¡Oh, que la chida! ¡Ya, vas, vas! ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué pasa, Nicolás? ¡Vas! ¡No, Dios, por... ¡Ay, que hay un montón! ¿Qué? ¡Ay, no, nada más son 90 hojas! ¿Cuál es el problema? ¡Ahí estás! ¡Ya está! ¡Casi nada! ¿Cuánto te queda? ¡Levanta esa caja! ¡Terminamos! ¡Se acabó! ¡Fuiste el buen rival! ¡Ganó la Barbie Juárez! ¡Eso! ¡Garpeona! ¡Venga, venga! ¡Ella es la ganadora! ¡Ella es nuestra ganadora! ¡Vámonos! ¡Es nuestra campeona, Omar! ¡Cómo no! Oye, y yo me quedé con la duda Este, pues, tú tienes una mano Bastante grande, ¿verdad? Pero no me quedan esos guantecitos ¿Y serás más hábil tú? ¿Qué quieres saber de la mano? Es que quiero saber si eres más hábil tú O yo, porque no te vas a salvar del reto ¡Te voy a dar! ¡Vamos, Che! ¡No me quedan los guantes! ¡Vamos, por favor! ¡Ahí sí te quedan, hombre! Tampoco te hagas ¡Es muy grande, muy grande! Ok Mira, yo tengo aquí mi esposo ¡No, me voy a dar! ¡Una mano agarra en la caja para que no se mueva! Ok Y con la otra ¡Jala! Ok ¡Ay, Omar! Y con la otra estás Ok A ver Yo soy delicado, Omar Cambia la mano ¿Estás listo, Omar? Espérame, espérame ¡Eso! Apenas te acabo de meter una mano y no me caben Mira dónde están los dedos ¡Echa, echa! ¡Me quieren envidia a todos! ¡No me quieren envidia a todos! ¡No me quieren envidia a todos! ¡Pero que jale para abajo! ¡Pero que jale para abajo! Bueno, ¿pero qué hacen? ¡Praigan unos guantes de mi tamaño! ¡A ver! Ocupen que les ayude a la Barbie porque yo ya estoy ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Ya? ¿Ya, Chiche? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Va! A ver ¡En voz alta! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Michel! 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 Si te cansa, cambia la mano ¿Porque cansa un poquito? Exacto. Así. Ahí cerquita, ahí cerquita. Luego, luego. Exacto, exacto. ¡Uh! ¡Vamos, Mitch! ¡Vamos, Mitch! ¡Vamos, Mitch! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, Mitch! ¡Ele, Omar! ¡Dele con fuerza! ¡Ele! ¡Jale! ¡Sigue! ¡Le va ganando Michelle! ¡Va por una! ¡Una cabeza arriba! ¡Y sigue el caballo! ¡Pégala, Chay! ¡Pégala, Chay! ¡Ay, Dios mío! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es que mis uñas no ayudan! ¡Sí, te canta! ¡Se acabó! ¡Híjole! ¡Yo sudé muchísimo! ¡Y la verdad es que las uñas no ayudan! ¡No, señor! ¡No duele ayudar!